Cipriani, una recorrida importante en Artigas, Sequeira, Cuaró y ahora una policlínica modelo en Yacaré. Exactamente. Nosotros hace 20 días ya hicimos una entrega importante de lo que fue de ambulancias y en el hospital, el tomógrafo, el hospital de ojos que se instaló. Y bueno, nosotros teníamos un debe muy importante con las policlínicas y con el medio rural. La policlínica de Yacaré ya el año pasado se marcó como prioridad en ACE. Ya está pronta la policlínica, esta era una policlínica muy venida a menos. Estaba en unas situaciones no dignas de trabajo ni para los funcionarios y ni que hablar para los pacientes que se los atendía. Y ahora, bueno, se preparó la policlínica, se la reformó a nuevo, se trabajó sobre los problemas estructurales, se realizó la casa del médico, lo cual esto implicó una inversión desde el punto de vista de ACE de unos 3 millones de pesos y contamos con la mano de obra de la Intendencia de Artigas, que fueron más de 30 funcionarios, verdad, que la llevaron adelante. Hoy en día ya tiene esta policlínica una ambulancia nueva, 0 kilómetro, y ahora ya estamos a la espera del llamado a concurso que se está realizando en conjunto con Facultad de Medicina para poder instalar el médico, o sea que para instalar un médico en esta manera permanente. O sea que, y lo mismo fue a nivel de Pueblo Sequeira, era una policlínica que estaba en desuso, digo que tenía muchísimo problema de edilicio, se mejoró de la misma manera, inversión de ACE, funcionarios de la policlínica, y también le pusimos una ambulancia nueva para ir tapando todos los agujeritos que tenemos en la ruralidad y logrando mejor accesibilidad, verdad, de nuestros pacientes, nuestros usuarios y de la comunidad entera, viendo la salud siendo parte del sistema, verdad, de salud para que se puedan atender. Sumado a eso también hay un micro que recorre algunos puntos del interior para trasladar a los pacientes. Exactamente, nos pasó que los especialistas sabemos que a veces son pocos y una solución que se tomó es un micro que se preparó nuevo cero kilómetro para poder trasladar, por ejemplo, a los niños y a las madres, o a los pacientes cuando tienen que ir a consultas oftalmológicas. Realizamos rondas por la ruralidad y los concentramos a nivel de policlínica. El otro proyecto que estamos llevando en Artigas y que viene funcionando muy bien, lo estamos haciendo en Baltasar Brum, es el proyecto de telemedicina. Actualmente estamos realizando en este plan piloto la telemedicina en conjunto con el Instituto Nacional de Reumatología para ir resolviendo los problemas de los pacientes que requieren la especialidad que no la tenemos en la zona. O sea que estamos buscando para que la gente logre una mayor accesibilidad dentro de este plan de descentralización que estamos realizando, verdad, que nace, que consideramos que es importante continuar. Muchas gracias. Un placer.